¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy. Hoy es martes, algo de mayo del 2014, 6 de mayo del 2014. Yo soy Kid y vamos a hablar del estudio de Neversoft. Neversoft es un estudio que depende de Activision, o más bien es uno de los estudios que tiene Activision, que muchos no recuerdan, no saben qué rollo con ellos. Y yo tengo un principal agrado por esta compañía, este estudio desarrollador, porque me dio muchos momentos de entretenimiento de Nintendo 64 con este juego. Yo no soy fan del skating, mi hermano es el que tuvo una etapa de skater, y jugamos demasiado Tony Hawk. Pero eran horas y horas de estar frente al Nintendo 64, tardando de romper nuestros propios récords, que nos terminamos encariñando mucho con el 1, nada más. Y la versión de Nintendo 64, porque no tendríamos PlayStation. Bueno, Neversoft va a dejar de existir como tal. Resulta que Activision ha decidido juntar al estudio de Infinity Ward, los que están involucrados con Call of Duty ya sabrán, Ghost, por ejemplo, y juntarlo con Neversoft. Estos dos estudios estuvieron trabajando juntos en Call of Duty Ghost, nada más que se le dio todo el crédito a Infinity Ward. El detalle de por qué van a conservar el título de Infinity Ward para el nuevo estudio que van a formar, y no el de Neversoft, es porque, según Activision, ellos ya tienen más renombre. Aunque Neversoft es más antiguo, pues la mayoría identifica quiénes son Infinity Ward. Entonces, se van a mezclar estos estudios, y no es claro qué es lo que van a seguir haciendo. Seamos sinceros, la franquicia de Tony Hawk no está dejando mucho últimamente. Tony Hawk Ride, por ejemplo, el que traía la patineta fue un fracaso. Creo que hubo pérdidas por ahí. Pero Call of Duty sí, y al parecer trabajaron muy bien juntos en Call of Duty Ghost. Ahora ya sabemos que Activision va a tener un ciclo de desarrollo de tres años para cada Call of Duty. Uno va a ser Sledgehammer, que es el actual, otro va a ser Treyarch, y otro va a ser Neversoft. Entonces, Neversoft ya lo hizo el año pasado, el de este año lo está haciendo el Sledgehammer, el que sigue lo va a ser Treyarch, y de nuevo va a venir Infinity Ward. Dije Neversoft, ¿verdad? No, era Infinity Ward. Y de nuevo va a venir Infinity Ward, ya con el estudio adquirido de Neversoft. Entonces van a estar juntos, haciendo más Call of Duty. ¿Qué va a pasar con Tainhawk? ¿Quién sabe? ¿A quién le interesa actualmente? ¿Quién sabe también? Entonces, creo que es un ganar-ganar, es una buena estrategia, porque actualmente las compañías, lo que están haciendo con estudios pequeños, o que ya no les está dando tantos beneficios, es deshacerlo. Activision buscó la manera de conservar a esta gente talentosa, y enfocarla quizás en algún producto que sí les reditúe. No juegos de patineta. Bueno, banda, yo me retiro y nos vemos el día de mañana, miércoles, con alguna otra noticia de videojuegos. Gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Nos vemos hasta mañana. Bye. Chau.